Doble A.S. en el beat Soy de Chivas, carnal El fin de semana te vengo a alentar Aquí voy a estar, donde quiera que estás La banda de analco, arma el carnaval En cualquier lugar De repente se juntó puro pago fumanchero Para dar inicio al barrio, los viejos del pueblo Clavé las conchas, analco y los del centro Salían las caravanas con los camiones repletos Reciclando aquellos botes para crear instrumentos Caminar hacia el Jalisco contra el equipo ya muerto Cogerlos como siempre y regresar muy contento Disculpen que se los diga, pero ese es cada torneo Con tequila del potente Ya verá, nadie se raja como los viejos guerreros Peleamos con pico y pala Juntos contra todo lo hicimos Varias campañas peleando son el descenso Pero ese no la pelaba Tu gente lo demostraba Pasaban las malas rachas La hinchada más imitada, pero jamás igualada Fácil y sencillo el que topa en todas las canchas Chivas la grandeza, el alma de Guadalajara Soy de Chivas, carnal El fin de semana te vengo a alentar Aquí voy a estar, donde quiera que estás La banda de Analco arma el carnaval En cualquier lugar Rojo y blanco desde morro lo mantengo hasta que muera Somos los viejos del pueblo, represento mi bandera Alentar cada quince, vámonos ya pa' la plaza ¿Acaso la cita se deja caer la raza? Siempre nos llamaron vagos y tenemos más modales Nadie como los de Analco, carnal, no somos iguales Nos juntamos con rales, huevo, díganos los planes Acá rifamos todos, chinga, veinte a corte y reales Pancho, Brian y Dylan, Joshua Barras de por vida Pa' la gente que no sepa, este es mi estilo de vida Defendemos el terreno, la tribuna y la familia Y a los hermanos caídos que desde arriba nos cuidan Vamos, vamos rebaño, que la vuelta vamos a dar Tenemos las gradas llenas, solo tienes que ganar Que regresen los años, como dice la canción Vamos rojo y blanco, te llevo en mi corazón Soy de Chivas, carnal El fin de semana te vengo a alentar Aquí voy a estar, donde quiera que estás La banda de Analco, arma el carnaval En cualquier lugar Este es Adriana M, el micrófono Junto con G-Page y Sandi Yam Pa' toda la banda de Analco, represent Ya Todo el día hay que estar en el video Gracias por ver el video.